Suena la cumbia, suena la diversión, a la embarcación Maestro Buenas noches Los amigos de surco Música Yo chitaros yo celosa que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quieres igual Yo chitaros yo celosa que el amor es así Así como tú me quieres, yo también me quieres igual ¡Vamos! Este es el homenaje del Big Descendientes Música 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 La tierra de mis amores Lleno de felicidad La tierra linda de mis amores ¡Ay felicidad! ¡Felicidad! 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 Si yo no quiero Me estaba con lo que tiene Me estaba con lo que tiene Con un bonito de extracción Ella me pide por mi su patrón De patrimonio Con un bonito pintado De mi sexo su amor Con un bonito pintado Con un bonito pintado Que dice que es un demonio Ay, ay, ay Abajo la blanca se bachó Ay, ay, ay El señorito se la llevó Ay, ay, ay Abajo la blanca se bachó Ay, ay, ay El señorito se la llevó Ay, ay, ay El señorito se la llevó El señorito se la llevó El señorito se la llevó Se la llevó Y el señorito se la llevó Ay, ay ¡aysa! Ay, ay Te voy a ayudar Me sea Lle龙卧ian Esa ser el señorito santa Y el señorito se la llevó Y el señorito 你 vive Ahora El señorito LA LIES ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!